Sí, esta es la segunda campaña que se realiza en el Hospital de Prevención del Cáncer de Piel y de Lunares, y Control de Lunares, llevado a cabo por el Servicio de Dermatología. Estas actividades son importantes para la comunidad porque estamos hablando de prevención y, como siempre, trabajando con el Club de Leones Centenarios, desde esta gestión comunitaria, trabajamos con la comunidad, para la comunidad y con asociaciones intermedias. Bueno, en este momento estamos dando una charla a la comunidad para hacer un poquito de concientización y para contarles de qué se trata. Lo dividimos como en tres etapas. Primero le damos una charla en la cual le contamos cómo vamos a realizar todo. La primera etapa es esta charla de comunicación para contarles que el lunes, próximo 2 de septiembre, sin tener que sacar turno telefónicamente, por orden de llegada, vamos a estar haciendo el control de lunares a los pacientes. Y, bueno, si el lunes no se termina, seguimos y seguimos hasta que terminemos el control de todos los lunares. La realizamos con mucho éxito el año pasado y este año esperamos mucha más gente. Y, de hecho, hay más gente. Pudimos prevenir muchos cánceres. Hemos detectado carcinomas, salvado la vista a un paciente. Bueno, la verdad que tuvo mucho éxito. Y después termina con una tercera etapa que hacemos la campaña de concientización y de prevención, que es esta. Después el control de los lunares en el hospital, con el apoyo, bueno, obviamente, como dijo la directora, del hospital, de todo el municipio, del Club de Leones Centenario, del intendente, bueno, de toda la comuna. Y la tercera etapa es, vamos seleccionando los pacientes que haya que operar o que sean pausibles de tener que hacer una cirugía para sacar ese cáncer y después lo seguimos controlando. Y eso lo hace Sonrisas Felices, de Carlos Paz. Y, bueno, el año pasado ha sido con mucho éxito. Este año esperamos lo mismo. Y volvemos a decir lo mismo, que no, tres cositas nada más. Que no tomen sol de 10 a 16, que el protector solar hay que usarlo siempre y renovarlo cada dos o tres horas. Y los niños menores de seis meses no pueden exponerse al sol. ¿La gente es consciente sobre el cuidado de la piel? Ahora, es como mitad y mitad, acá me miran que no. Ahora la gente está cada vez más consciente, mucho más que antes, ya no se escucha más decir bronceador. Ahora dicen bloqueador o protector o por lo menos pantalla. Antes decía, ¿qué bronceador me pongo? O sea, que ya era como que directamente iban a broncearse. Y la gente sí es consciente un poco más. Lo que pasa que, bueno, vamos logrando eso, pero pasito a pasito. Lo que no se logra es que, obviamente, uno se pueda detectar un cáncer de piel. El cáncer de piel es tan importante como cualquier otro. Y de los tres cánceres más comunes, que sean de colo, pulmón o mama, uno de los tres cánceres más comunes es el de piel. Y es por ahí no tan fácil de detectar, pero si el paciente hace esta prevención, que es un control una vez al año nada más, que con una vez al año es suficiente. Y la época, el ideal es este, por eso lo hacemos en esta época del año, porque se hace en septiembre para poder concientizar al paciente de cómo, o sea, todas las precauciones del sol, qué protector solar le vamos a dar, qué factor de protección. Y porque si detectamos algún cáncer, lo sacamos antes del verano. Así que esta es la época ideal como para empezar a prevenir. Sí, en realidad sí. Agradecemos tanto a Claudia, que a través del hospital nos permite organizar esta campaña. También a las médicas Valeria de Gross y Verónica Rolandelli, que nos permiten acompañarlos en el servicio de prevención del cáncer de piel y todo lo que es la atención en el servicio dermatológico. Hace aproximadamente un año y medio que el Club de Leones Centenario está colaborando con las médicas en el hospital de manera gratuita y llevándole a la población la posibilidad de cuidarse mejor y prevenir cualquier tipo de estas lesiones.